Waffles, ayer les platiqué que quería hacer cambios en el canal de Wefere News y les dije que el comentario más votado iban a ser las noticias que cubriera. Pero creo que hubo un malentendido. No quise decir que estoy pensando en dejar Wefere News. Eso no está en duda. De hecho, creo que ahorita es cuando más contenido estoy grabando porque estoy grabando Wefere News, estoy empezando a hacer unos shorts que todavía no sé dónde se van a subir, estoy empezando otra serie de videos que ya pronto van a ver y tengo el podcast. Entonces, ahorita estoy grabando bastante. No, no, mi intención no es bajar el ritmo ni nada, para nada. Estoy muy motivado para grabar otras cosas y para grabar y mejorar. Pero justamente ese es mi tema, que llevo Wefere News grabándolo exactamente igual 4 años y quiero empezar a hacer cambios. Quiero cambiar el fondo, quiero cambiar el formato, la edición. O sea, quiero mejorarlo y seguirlo haciendo. Es por eso que les pregunté que las cosas más votadas son las cosas que voy a implementar en el Wefere News. Nunca pensé en dejarlo, así que no se preocupen, voy a seguir teniendo Wefere News. Otra cosa que también van a seguir teniendo es el código de Rappi. Para todos ustedes que tanto estaban tristes de que iba a dejar Wefere News, pues bueno, solamente si descargan el código de Rappi hoy, 500 personas no voy a dejar Wefere News. Si no, mañana no tienen Wefere News. Es una amenaza directa a todos ustedes. Tienes que descargar Rappi, pones el código Wefere, todo en minúsculas, en la parte de códigos. Y recuerden que el comentario más votado va a ser la noticia que cubra mañana. Pero solamente si hoy, 500 personas lo descargan. Si no, no grabo Wefere News. Así, así me las doy. Luego, Joaquin Phoenix resulta que es fan de Peso Pluma. Esta es una noticia que está siendo muy viral porque Joaquin Phoenix yo creo que es uno de los actores más respetados y queridos del cine desde que interpretó al Joker. Se mega rifó con ese papel y la gente lo respeta muchísimo. Además de que es una persona bastante peculiar en entrevistas y detrás de cámaras, cuando da discursos de aceptación en los premios. Es una persona bastante incómoda de ver. Tiene un carácter muy fuerte, es muy asertivo y vaya, es un artista como el estereotipo de artista de que está como metido en su mente y está loco y así. Eso es Joaquin Phoenix. Pues bueno, resulta que Peso Pluma acaba de hacer un concierto en Estados Unidos en donde Joaquin Phoenix estuvo ahí escuchando y de hecho fue al backstage, detrás del escenario a tomarse fotos con Peso Pluma y saludarlo. Entonces mucha gente está diciendo que ah, tú te freseas diciendo que no escuchas Peso Pluma cuando Joaquin Phoenix sí. Ahora, aquí tengo que decir dos cosas. Punto número uno, son tres puntos. Punto número uno, es una tontería que definas a una persona o que te creas mejor que otras personas por escuchar cierto tipo de música. Punto número dos, si es verdad que hay estereotipos y a ver, siempre van a haber excepciones pero no porque una persona muy culta escuche un tipo de música quita el hecho de que hay ciertos géneros para ciertos tipos de personas. Es verdad que personas más elegantes o más, tal vez más educadas y más cultas generalmente disfrutan de la ópera, por ejemplo. Ahora, eso no quiere decir que esas sean buenas personas simplemente significa que les gusta ese tipo de música. Seguramente hay personas desagradables, asquerosas, falsas, hipócritas que van a la ópera también, claro. Pero también es verdad que la música popular pues es eso es popular, es para toda la gente entonces te puedes encontrar con todo tipo de gente y es por eso que tal vez como que lo pones en perspectiva comparada con otra música y dices ah, pues esta es para gente mal educada. Pero la verdad es que no. Mira, ni siquiera voy a decir nombres ni bandas ni nada pero a ver, llega una persona en una moto y te dice, dame tu celular ¿qué música crees que está escuchando? Tú solito lo vas a pensar, ¿eh? Y no estoy diciendo ni peso pluma, ni maluma, ni nada tú solito, tú solito piénsalo. Ahora, eso que te acabas de imaginar eso es un estereotipo y hay gente que tiene ese estereotipo. Y ahora, ¿con esto estoy diciendo que peso pluma es para delincuentes? No, al contrario. Lo que estoy diciendo es que todo el mundo tiene estereotipos hay gente que tiene estereotipos que peso pluma es para delincuentes como hay gente que tiene estereotipos de que la gente que no escucha peso pluma es gente que es mamona así como hay gente que dice que, ya sabes o sea, hay de todo. Y bueno, el tercer punto también otra cosa que tengo que mencionar es que Joaquín Phoenix es de otro país y sí es verdad que cuando eres de otro país aprecias cosas diferentes. Seguramente te ha pasado el típico que vas a una playa, por ejemplo y ves al típico lanchero literal, o sea, el que está en las lanchas un ochito todo moreno que está ahí con las lanchas y que está con una australiana güera hermosa seguramente te ha pasado, si has ido a Puerto Escondido o si has ido a alguna playa te ha pasado ese caso y es verdad esta güera está en Australia donde todo el mundo son güeros y todo el mundo son ese estereotipo de belleza y cuando llegan a México y ven a una persona morena diferente le atraen así como a los morenos les atraen tales las pelirrojas mientras que tales personas que viven en México que están más acostumbrados a eso no les gusta entonces eso también podría explicar un poco y al final pues quién decide qué es bueno, qué es malo quién decide qué es guapo y qué es feo creo que son gustos de cada quien y siempre van a haber excepciones pero también la gente que dice no, no generalices pues todo el mundo generaliza todo el tiempo en todo o sea, si ves a una persona vestida de traje pues vas a asumir que probablemente tiene trabajo si no, ¿por qué estaría vestido de traje? tal vez una persona que es desempleada desde hace 15 años y le gusta vestirse de traje sí, tal vez pero también le creo que la gente que te juzga por tener estereotipos es literalmente están haciendo lo mismo que están criticando están haciendo algo que los hace sentir mejores que los demás que nada que ver que es justo lo que están criticando que la gente que no escucha Peso Pluma se siente mejor no sé, tal vez ya me estoy alargando mucho con esta noticia pero bueno, vamos con la siguiente no sé, tal vez ya me estoy alargando mucho con esta noticia y no tiene nada de profundo pero bueno, Joaquin Phoenix le gusta Peso Pluma a ti te puede gustar o no te puede gustar y eso no te hace mejor o peor persona creo que eso es lo que quise decir en todo esto me hice bolas luego hay un hombre que acaba de morir viendo El Exorcista El Exorcista fue una película muy, 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 muy famosa y muy, muy trascendental en el 73 en 1973 donde prácticamente no habían efectos especiales no había computadoras, literalmente y pues no, no habían computadoras ni programas para edición ni nada o sea, era el 73, imagínate y pues hicieron esta película, ¿no? en donde sale una niña que vomita que se le vuelta la cabeza que camina por las escaleras o sea, cosas muy, muy locas que en ese entonces fue revolucionario pues bueno, acaban de pagar 400 millones de dólares para seguir haciendo las siguientes películas de El Exorcista una trilogía que van a ser tres películas y pues ahorita resulta que una persona en San Juan de Lurigancho en Perú acaba de morir viendo esta película esta película, la verdad ha tenido muy malas reseñas la gente dice que está muy mala yo personalmente no la he visto pero sí he visto que tiene muy malas reviews uno de ellos es que pues sí, que ni está tan fuerte que no tiene mucho que ver con la primera, etc primero, hubieron dos versiones la primera es que acabó la función y cuando estaban las personas limpiando la sala vieron que una persona de 20 años no respondía y no respiraba entonces llamaron a las autoridades y vieron que qué onda, ¿no? pero después resultó que no es cierto eso no fue la verdadera razón la verdadera razón fue que esta persona se quitó la vida con una prenda en el baño fue una persona que tal vez le impactó mucho a la película o tal vez por sus creencias o algo creyó que estaba poseído no sé, no sé qué creyó no sé qué pasó por su mente o tal vez solamente fue una coincidencia y no tiene nada que ver con la película de El Exorcista pero pues esta persona que compró un boleto para El Exorcista fue y lo encontraron en el baño colgado de una prenda de un suéter o algo hizo como un nudo y se improvisó ahí un método para quitarse la vida entonces está muy loco porque mucha gente estaba teorizando que tal vez tuvo que ver algo la película cuando quién sabe tal vez una persona que ya está tan harta de la vida como para quitársela da igual si es la película o da igual el escenario de por sí lo iba a hacer pero no sé, ¿tú qué piensas? ¿crees que realmente fue por la película? a ver, justo ayer lo mencionaba en el noticiero de ayer hay personas que se impactan mucho por películas entonces tal vez vio algo que le causó mucho tal vez tenía un problema mental y al ver la película como que se le votó de más no lo sé pero ahí quedó luego Twitter ya va a empezar a cobrar por poder usar Twitter bueno, X X ya va a cobrar por poder usar X Elon Musk dice que esta es la única forma de combatir a los bots y la verdad es que sí creo que es verdad pero seguramente también mucha gente va a creer que no y va a haber una como polémica aquí ¿cuánto va a costar? un dólar al año o sea, un dólar al año prácticamente no es nada entonces te voy a decir como que pros y contras de cobrar un dólar al año las ventajas de todo esto es que sí es verdad que esto combate a los bots y tú podrás decir pues qué tiene que ver esto ¿no? o sea, por qué alguien o sea, por qué pagar un dólar va a hacer que no haya bots pues que una persona se haga un bot y pague un dólar pues que ese es justo el problema las personas que tienen bots tienen miles de bots estamos hablando de una persona en la India que igual tiene 200 mil cuentas ¿tú crees que va a pagar 200 mil dólares al año para tener todas esas cuentas? obviamente no entonces eso sí es una forma de combatir a los bots lo cual me habla de algo feo que es que realmente no hay una manera en software de detectar a bots de humanos si ya están buscando una manera ya más como análoga más de fuerza bruta para luchar contra los bots es porque de verdad no hay manera de detectarlos o de erradicarlos si ya tienen que recurrir a gastar dinero en ello ahora el problema de esto es que una vez más es meterle dinero ¿y cómo le vas a meter dinero? pues poniendo tarjetas de crédito o yendo a comprar una tarjeta de X en el OXXO o en alguna tienda para poder pagar pero generalmente de un dólar no te van a poder entonces vas a tener que pagar más dólares y al final logísticamente y de flojera se vuelve más difícil y muchas personas en Latinoamérica uno no confían en meter dinero en internet todavía dos no tienen tarjetas de crédito tres no tienen tanto dinero para pagar una suscripción o simplemente no quieren hacerlo entonces yo creo que van a haber países o personas que les va a dar igual y lo van a pagar pero van a haber muchos países donde van a decir que no y se van a ir a otra competencia otra plataforma donde van a decir no aquí no me cobran entonces vamos a ver qué pasa obviamente hay personas que están diciendo que esto es para para sacarle dinero a la gente y todo pero la verdad o sea le costó 40 mil millones de dólares o sea es una estupidez o sea todos los humanos del mundo tendrían que pagar el dólar durante imagínate todos los humanos del mundo tendrían que pagar eso durante 10 años para recuperar la inversión o sea realmente no no creo que vaya por ahí para recuperar la inversión así que yo creo que si es para esto de los bots quién sabe tal vez si si la suscripción costara 20 dólares y dirías como oye tal vez si quiere ganar dinero pero un dólar creo que es mínimo no sé a tú qué opines luego Neymar se lesiona pero ahora sí resulta que Neymar se lesionó se rompió el ligamento de la pierna izquierda de no sé qué de la rodilla que está horrible y va a estar 7 meses lesionado pero algo que estoy viendo ahorita con Neymar que por cierto es un meme porque casi que le respiras junto y ¡ah! ¡ah! y se tira así y empieza a girar o sea a mí me caga Neymar por eso bueno no me caga Neymar me caga el fútbol por eso porque permite que hayan personas como Neymar hay una frase que dice no odies al jugador odia el juego y si es verdad el hecho de que los jugadores puedan fingir esas faltas no es culpa de los jugadores ellos están haciendo su trabajo y están haciendo todo lo que está en sus manos para ganar pero las reglas son las que permiten que puedas fingir faltas a mí me gustaría que el fútbol dijera ¿sabes qué? si finges una falta multa salte tarjeta roja y sería más interesante y más atlético el deporte pero entiendo que es por meter polémica y bueno es otro tema pero el caso es que Neymar ha estado lesionado 640 días de los últimos 7 años está impresionante se lesiona cada 2 segundos es como de papel es como el pez de ese de boda esponja que tiene los vidrios los huesos de vidrio y la piel corta y todo es Neymar o sea cada rato se está lesionando es una inversión bastante riesgosa tener Neymar en tu equipo sabiendo que en cualquier momento se puede lesionar por 7 meses y le tienes que seguir pagando millones de dólares es una locura luego hablando de pagar millones de dólares ahora sí se vienen las ganancias para todos los youtubers resulta que youtube acaba de pues de oficialmente echarle la bronca echarle la guerra declararle la guerra a su peor enemigo que es los adblocks pues sí ya no puedes tener adblock en youtube si tienes un adblock en youtube te va a salir una pantalla que te va a decir no puedes tener adblock así que o lo desactivas o pagas youtube premium son las dos opciones que te va a dar o desactivas sí el adblock y te comes 50 anuncios o pagas premium y pues con premium no pagas anuncios que la verdad yo te voy a confesar yo la verdad es que no yo nunca he usado adblock porque la verdad es que siempre me había dado flojera descargarlo cuando contraté youtube premium no noté nada diferente como que dije x no sé ni para qué lo pagué hasta que alguna vez por alguna razón se me desactivó youtube premium y no mames ahí es cuando te das cuenta hay una cosa en el ser humano que por alguna razón no te das cuenta cuando estás subiendo del cambio pero cuando subes y bajas de nuevo es cuando lo notas es como si empiezas a ganar más dinero te empiezas a comprar mejor ropa mejores coches como que según tú estás igual mucha gente dice eso no yo la verdad es que soy tan feliz ahorita como cuando era pobre y así pero un día les va mal o empiezan a bajar su nivel socioeconómico y ahí es cuando dicen no no mames no me gusta esta vida y lo mismo con todo estás jugando algún videojuego y te empiezas a comprar una mejor tarjeta gráfica y empiezas a jugar mejor un mejor monitor y todo y de repente juegas en la casa de tu amigo que tiene un monitor horrible un mouse culero y dices no no mames esto es horrible como que cuando vas subiendo no te das cuenta pero cuando bajas ahí es cuando dices ok es lo mismo cuando yo contraté youtube premium dije ah pues si no me salen anuncios x no mames o sea es desesperante no tener youtube premium de verdad lo recomiendo mucho y ni siquiera es porque vayamos a ganar más de hecho creo que ganamos menos nosotros como youtubers del premium que de los anunciantes porque los anunciantes pues pagan por visita mientras que premium tú pagas una suscripción y se reparte entre todas las personas que veas entonces si tú tienes youtube premium y ves un millón de videos tus dólares de premium se van a repartir entre ese millón de personas en cambio si tú ves un millón de anuncios pues vas a darles más ingresos a esas personas entonces bueno creo la verdad es que no sé youtube no te da ese tipo de información pero yo diría que incluso ganamos menos que youtube premium pero pues aún así te lo recomiendo así que pues nada ya va a estar totalmente prohibido que uses adblock luego pauli de las películas de rocky de rocky balboa que se llama board junk pero realmente ese no es su nombre real su nombre real es gerald tomaso de luis es el como entrenador el personaje secundario de rocky de las películas de rocky que si no las has visto te las recomiendo si algún día quieres ver algo como vintage padre porque la verdad no esperes es una historia como la de creed o así ya bien grabada pues es viejita pero está padre tiene diólogos muy buenos pues bueno resulta que él sí fue un boxeador él peleó con varias personas incluso llegó a pelear contra mohamed ali el dios del como el messi pero del boxeo o sea así el mohamed ali es el mero mero del box de la historia y una vez quiso impresionar a su novia o no a una chica y empezó en el teatro empezó a actuar se dio cuenta de que si le gustaba y un día silvestre stahl aún no vio y dijo oye tú deberías estar en mi película como el entrenador y todo esto y fue que poli nació pues bueno así nació el personaje pero acaba de morir falleció de 83 años me parece entonces es que nació en el 40 entonces no sé si había cumplido años este día ya había cumplido mes en este año pero bueno descansa en paz pues una vez más les recuerdo dos cosas la primera usen los comentarios para decirme qué noticia les gustaría que dijera qué cosa les gustaría que cambiara etcétera lo más votado lo voy a considerar todos los días los voy a escuchar de verdad si me dicen oye queremos que te pongas sudaderas rojas lo voy a hacer quiero empezar a integrar opiniones suyas en los siguientes noticieros y ver a dónde llegamos juntos esa es una y la segunda quiero que vayan a Rappi lo descarguen y uses en el código Wéfere en la parte de promociones vas a tener 15 días de envíos totalmente gratis envíos en medios de 10 minutos y un montón de cosas y por cierto otra cosa que les tengo que decir es que desde que empecé esta promoción de Rappi con ustedes con el código de todo lo empecé a usar más y ya no uso otro otro servicio ya me gusta muchísimo más se me hace más amigable a mí me gusta más las opciones que tiene casi siempre son más yo creo que son más permisivos con el tipo de productos que pueden tener casi siempre tengo más opciones y llegan más rápido hay más repartidores no sé pero yo la verdad estoy más contento con Rappi que con cualquier otro servicio así que es otra razón por la que les recomiendo que lo usen y vean si les gusta también así que nada nos vemos en el próximo video y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!